Ya No quiero tomar No, no, no Dame un círculo Dame un círculo Dame un ojé Ese dono Dame un círculo Hoy te doy una secreta Ante todo Que sufrir Que te pidiera Que devuelva Todos los besos Que te di Palabra Todos los tiempos Que perdí A ver Pinto una angriosa Haber jugado en ti Quisiera que te sientas Como no me siento Quisiera que te sientas Como no me siento Que te pide Quisiera sentirte De mi pensamiento Quisiera cambiar De ganar este encuentro Habla una hija Para ir otra O sea, no sigo Castillo de la luz Que me causaste Toda mi Siste conmigo Dime No, no Pero no me supe Ahora camina sola Sino a decorarte No hay un círculo Adiós Si en verdad No existe Porque si no El amor Habla con tu visita No No hay un círculo No hay un círculo No hay un círculo Si fuera bueno No hay un círculo Porque así te lo choco Porque te entendí Si todas Las flores Se convierten Hoy en ti Pues a ti E el amor No hay un círculo Y un círculo Con su amor Que te angustia No, no, no.